Buenos días de nuevo a todos los seguidores de este canal de Más Músculo si queréis que sigamos subiendo vídeos sabéis que tienen que seguir subiendo los seguidores así que bueno, incentivad un poco a los amigos a que se suscriban voy a hablar en este vídeo de algo que me preguntan bastante de entrenamiento que es lo que más me gusta además, el entrenamiento es lo que mejor se me da y es lo que más domino que últimamente como está muy de moda los ejercicios básicos, de banca, sentadilla y peso muerto que si es necesario incluir estos en las rutinas para conseguir el máximo crecimiento muscular Bueno, como digo, la inclusión de estos tres básicos es necesaria o no incluirla en las rutinas de manera habitual para el crecimiento muscular la respuesta es muy ambigua, puede ser cualquiera me explico, son excelentes ejercicios pero no tenemos que olvidar que si nos centramos en lo que es la estética o el culturismo no tenemos que entrenar para mejorar en un ejercicio tenemos que utilizar los ejercicios para mejorar nuestro cuerpo esto parece algo claro pero que mucha gente no llega a entender no tengo por qué hacer sentadilla porque sí, no tengo por qué hacer el press de banca porque sí de hecho os voy a poner un ejemplo, yo tuve dos lesiones bastante gordas que me afectaban en el movimiento del press de banca plano que fue el manguito de los rotadores del hombro izquierdo y rotura del pectoral izquierdo bueno, pues a día de hoy no hago press de banca, no puedo, ¿vale? no puedo y si lo hago es ínfimo, o sea, no puedo mover peso y casi toda la tensión recae sobre el tríceps hago más bien un press errado que un press de banca para el pecho entonces que alguien me explique a mí si mi biomecánica no me deja por qué tengo que hacer un ejercicio que no me beneficia lo que es el crecimiento muscular, ¿vale? esto lo digo porque hoy en día a mí me encanta hacer los ejercicios básicos entre otras cosas porque es una manera que tenemos hoy en día de medir nuestra hombría, ¿vale? a ver quién coño mueve más pero no siempre mueve más el que tiene más fuerza sino el que más adaptación biomecánica tiene ese ejercicio ¿qué sucede? que una lesión como una rotura de pectoral, como una rotura de meniscos, como cualquier tipo de lesión hernias discales, nos pueden hacer que tengamos que excluir estos ejercicios de las tablas bueno, escucha, ahí no pasa nada, ¿vale? no pasa nada aquí hay gente que opina que sí, que son necesarios, otros que no yo lo que opino es que es necesario probar si podemos hacerlo fácilmente o no es decir, ese mito de no hago sentadilla porque me crece la cintura no hago peso muerto porque ensancha la cintura bueno, me parece un poco una tontería tú hazlo y si vas viendo que te ensancha la cintura lo quitas pero que no tiene por qué, ¿vale? lo que quiero decir con esto es que tampoco tenemos que empeñarnos en meter en todas las rutinas esos ejercicios que se consideran básicos porque eso es para el power, ¿vale? los de power sí que lo tienen que meter, ni más ni menos que porque su entrenamiento se basa en esos tres ejercicios pero nosotros no nos basamos en ejercicios, ¿vale? tenemos que adecuar los ejercicios a nosotros, a nuestra biomecánica y hoy en día hay muchísima maquinaria que podemos elegir acorde a nuestras necesidades pues para conseguir nuestros objetivos que es hacer crecer los músculos ¿qué sucede? que en el press de banca, por ejemplo, yo sobrecargo muchísimo el tríceps pues no le hago hago press en máquina que me permite focalizar más en el tríceps parece que nos cuesta adaptarnos a la evolución y hoy en día hay máquinas que nos aíslan de manera súper buena normalmente cuando tenemos un músculo retrasado o atrasado lo que hacemos es entrenarlo más sin darnos cuenta que quizás es que lo estemos entrenando mal un pectoral atrasado normalmente va a estar por detrás del resto de músculos porque toda la carga se la lleve el hombro y el tríceps y eso se lo lleva en ejercicios básicos como el press de banca creo que sería mejor centrarse en ejercicios de aislamiento como aperturas, cruces, etc. para dar mayor intensidad a únicamente el pectoral ¿vale? entonces, ¿por qué digo todo esto? porque no es para nada necesario tener que incluir estos tres ejercicios en las tablas entonces, cuando alguien os diga ah, no haces peso muerto vaya, yo que sé el calificativo que os quiera poner tenéis que tener muy claros vuestros objetivos ¿vale? sí que es también para intentar mejorar sí que es también pues para ver la fuerza que tenemos para ver está claro que en Sentadilla y Peso Muerto es donde mayor manifestación de adquisición de fuerza puede haber pero no es necesario y mucho menos entonces, escuchad vuestra biomecánica atended bien a vuestra biomecánica a vuestros dolores nosotros tenemos la propiedad de la propiocepción y de la sensibilidad y del dolor para saber que nos viene bien y que no y simplemente atended a eso ¿vale? no intentéis no intentéis intentéis ser culturistas y power a la vez porque hay que mucho barca a poca pieta ¿vale? hay que decantarse por uno de los lados y el resumen es que no es ni mucho menos necesario tener por qué meterlos aunque son grandes ejercicios ¡Gracias! ¡Gracias!